En un terreno adecuado por los mismos deportistas desde el año pasado, se cumplió este domingo la primera valida nacional de Downhill en el municipio de Bello. Una competencia muy exigente, una pista muy seca porque no llovió aquí en Bello, mientras en Medellín llovia aquí no, entonces lo que hace las condiciones de la pista más difícil. Debido a las dificultades de la pista, algunos deportistas tuvieron que continuar el recorrido con la bicicleta en la mano, mientras que otros disfrutaron con cada rampa que les permitió saltar durante la carrera. Por extremo, me gustan mucho los extremos. La competencia sirvió para que los ciclomontañistas sumaran puntos para el clasificatorio nacional que les permitirá competir en el Campeonato Panamericano de Brasil a mediados del año.